Muy buenas tardes muchachos, como les comenté, tuve un pequeño problemita técnico con el computador, pero revivió por fin, así que, por eso me atrasé estos minutitos. Miren muchachos, la clase del día de hoy la vamos a presentar. Vamos a llegar hasta este ejercicio, posteriormente a ese ejercicio, para ir explicándolo, vamos a desarrollar ejercicio que ayer encontraron en el control de diagnóstico, para que les quede claro cómo se desarrollaban esos controles, y si podemos también hacer algunos ejercicios que le envié hace una semana atrás, hace dos semanas atrás, en el momento de las vacunaciones, para que el que intentó hacerlo, si quedó con alguna duda de cómo se hacía, si llegó el resultado, hoy día lo veríamos. Entonces, de eso se va a tratar la clase del día de hoy. Y, para informarles también, vamos a tener nuestro primer control, este control, lo pueden ver ustedes ya en el aula, aparece como primer control oficial. El desarrollo, sí, mañana viernes, durante, desde las 12 de la tarde, hasta las 11, hasta las 12 de la noche, es el periodo en donde ustedes pueden hacer ese control. Así que, de todas maneras, también vamos a revisar eso. Si van al aula, si van al aula, si van al aula, en resistencia de materiales, en la unidad de fuerza y momento, aquí está, primer control. Este control se puede desarrollar durante el viernes 25 de septiembre, o sea, mañana, desde las 12 a las 23 horas. Es solamente un ejercicio, y es muy sencillo. Así que, tienen que tener ese ejercicio bueno, porque ya partirían con unción. Así que, les recomiendo que desarrollen ese ejercicio el día de mañana. Tengan el cuidado y la tranquilidad para desarrollarlo. Son 20 minutos que tienen. El ejercicio en sí lo pueden terminar en 7 minutos, no es tan complejo. Ya, muchachos. Para continuar lo que vimos en la clase de ayer, que estuvimos viendo el vector unitario en 3D, un vector en 3D, un vector en 3D, hablábamos de la suma vectorial, también hablamos de la forma cartesiana de un vector, hablamos del vector unitario de un vector en el espacio, hablamos de la magnitud, la magnitud que tiene que tener, y cómo lo podemos calcular la magnitud de un vector que está en el espacio. Habíamos hecho esto mismo con el plano, y le indicamos que la diferencia, es solamente se agregaba, entonces, la componente Z de este vector. Cuando estábamos trabajando en el plano, teníamos a X al cuadrado más a sub I al cuadrado, lo sumábamos, y obteníamos la raíz cuadrada de ese resultado, y teníamos la magnitud. Ahora, es sumar las tres componentes que tiene un vector en el espacio. La componente X al cuadrado, le sumamos la componente I al cuadrado, y le sumamos la componente Z al cuadrado, y ese resultado le aplicamos la raíz cuadrada. Y ahí tendríamos la magnitud de un vector cartesiano. Hicimos este ejercicio, y ahora tenemos que encontrar la dirección de un vector. Y la dirección de un vector cartesiano se obtiene mediante los cosenos directores coordenados, y a partir de los cosenos, podemos obtener los ángulos directores coordenados. Entonces, aquí tenemos tres ángulos directores coordenados. Tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, y el ángulo gamma. Cuando trabajamos en 2D, en el plano, hablábamos de la dirección del ángulo theta. El ángulo theta. Pero en 3D, en el espacio, ya tenemos que tener tres ángulos diferentes, que esos tres ángulos me van a dar una dirección, dependiendo cada cada eje. Entonces, el ángulo alfa, el ángulo alfa, se obtiene mediante el ángulo que se forma entre el vector que estoy trabajando, en este caso el vector A, el vector A, y el eje X. Siempre el eje X. Cuando quiero obtener el ángulo alfa, siempre ese ángulo alfa está asociado entre el ángulo que se forma entre el vector, el vector, el vector, aquí está el vector, voy a dejar un poquito más, entre el vector, ahí está el VK, y el eje X. Aquí está el eje X. Aquí está el eje X. Entonces, ese ángulo que nosotros buscamos, el ángulo alfa, se forma entre el eje X y el vector. Entonces, este está asociado al eje X. El ángulo beta, el ángulo beta, es el ángulo que se forma entre el vector, nuevamente, nuevamente el vector A, en este caso, como ejemplo, hacia el eje Y. Hacia el eje Y. Entonces, es este ángulo, el ángulo que se forma entre el eje Y y el vector. Entonces, el ángulo beta, está asociado al eje Y. Y finalmente, el ángulo gamma, está, es el ángulo que se genera entre el eje Z, el eje Z, el eje Z, y el vector. Entonces, está asociado al eje Z. Y por lo mismo, se opera de la siguiente manera. Lo operamos de la siguiente manera. Si quiero obtener alfa, si quiero obtener el ángulo alfa, tengo que obtener en primer lugar el coseno de alfa, y el coseno de alfa está dado por la componente X de cualquier vector que yo esté analizando, dividido por su magnitud. sub. Esto nosotros ya lo calculamos en algún momento cuando estuvimos haciendo divisiones para obtener, por ejemplo, el vector unitario. Trabajamos con la componente X dividido por A y A era la magnitud del vector. Es la magnitud del vector. Y si yo quiero obtener entonces el ángulo alfa, el ángulo alfa me quedaría como coseno a la menos uno de A sub X dividido la magnitud de el vector A. Y para beta coseno de beta tendría que obtener y por lo mismo yo aquí voy a obtener beta y para obtener beta sería coseno a la menos uno de la componente Y. ¿Por qué la componente Y? Porque recuerde que el ángulo beta es el ángulo que se forma entre el eje Y y el eje Y y el vector. Y el vector. En este caso lo dividimos por la magnitud de nuestro vector. así voy a obtener entonces el ángulo beta. Y el ángulo gamma que asociaba al eje Z ya como lo comentamos lo tendríamos mediante el coseno el coseno a la menos uno de la componente Z dividido por la magnitud de el vector que estemos analizando. Este vector puede ser un vector fuerza puede ser un vector posición el que yo quisiera conocer su dirección va a depender del ejercicio que estamos desarrollando. Entonces si trabajo en 2D solamente voy a necesitar el ángulo theta si trabajo en 3D necesito el ángulo alfa beta y gamma Lo otro tal como habíamos comentado en la clase de ayer en caso de que necesitemos encontrar un vector posición ¿bien? El vector posición si lo recuerda bien era unir de alguna manera un punto en el plano con otro punto en el plano ahora la diferencia va a ser unir un punto que está en el espacio con otro punto que está en el espacio ¿cuál sería la diferencia? Si por ejemplo acá mi punto B es un punto en el espacio va a tener componente o una coordenada en el eje X una coordenada en el eje X una coordenada en el eje Y y una coordenada en el eje Z ya les dije también que trataran de ir separando las coordenadas vayan separando las coordenadas con punto y coma y de esa manera no le afecta en los resultados finales porque uno tiende a estar acelerado en un certamen por ejemplo y ahí uno puede confundirse entre lo que es una coma para separar un decimal que es lo que es una coma para separar coordenadas entonces también vamos a tener el punto A y el punto A también tiene su coordenada tiene su coordenada X punto y coma su coordenada Y punto y coma y su coordenada Z y su coordenada Z entonces ¿cómo se opera? primero revise siempre ¿cuál es la dirección que le están pidiendo? ¿qué es lo que le están pidiendo? no le están pidiendo RAV el profesor dijo que cuando se escribía el vector R el vector posicion RAV había en primera instancia un punto de inicio y un punto de llegada habíamos dicho que este iba a ser el inicio y este iba a ser la llegada el vector posición entonces me está indicando que es un vector que va desde el punto A y llega al punto B ¿cómo operamos esto? componente por componente para ir encontrando entonces la componente X asociado al itongo la componente del eje Y asociado al jtongo y la componente asociado al eje Z que va a estar acompañada de su versor ktongo y lo mismo vamos componente por componente y donde llega menos donde parte donde llega menos donde parte donde llega menos donde parte y tal como indicamos ayer si por ejemplo XA fuese menos 4 lo deja usted en paréntesis y quedaría menos menos por menos más ojo ahí en caso que tenga alguna duda y la operatoria es exactamente la misma y después usted que va a obtener va a obtener un vector que por ejemplo puede haber sido 3 y tongo más 5 j tongo menos 4 k tongo ese es un vector posición y nuevamente como es un vector posición estamos asociando distancia una unidad de longitud metro pulgada pie milímetro kilómetro lo que fuese de alguna manera otra forma de entender de dónde viene el vector posición en este tema del 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 3D es que imagínese que usted tiene que usted tiene este vector que tiene este vector que descubrí otra vez porque me voy a dar mayor grosor tiene que descubrir este vector el vector r el vector r que usted todavía no sabe si le va a poner r a sub a a b por ejemplo yo aquí le hubiese puesto r a b pero antes de saber esto tengo que decir de dónde viene esta esta operación por qué se llegó a esta ecuación aquí está el sentido y aquí está la explicación de aquello entonces yo tengo un vector posición que está en el espacio que si se da cuenta ninguno de los dos puntos ni el punto de inicio ni el punto de llegada está ya está en en el origen ninguno de los puntos está en el origen entonces ¿cómo se logra llegar a eso? bueno se logra de la siguiente manera como uno sabe que hay un punto a uno dice ya como hay un punto a ese punto a tiene una coordenada por ejemplo la coordenada del punto a podríamos decir que va a ser a igual a x 3 3x punto y coma en y va a ser menos 4 4 y en z está hacia arriba va a quedar 4 también ese es su punto a su coordenada a su coordenada a voy a copiarlo de nuevo porque lo dejé como muy chueco entonces el punto a tiene la siguiente coordenada 3 punto y coma menos 4 punto y coma y 4 entonces yo puedo encontrar fácilmente el vector ra el vector ra el vector ra es un vector que nace en el origen y llega al punto a como nace en el origen como nace en el origen yo esto lo puedo dejar claramente establecido entonces y transformar esta coordenada puedo transformar esta coordenada en un vector de forma sencilla puedo decir entonces que el vector va a ser 3 y tongo 3 y tongo menos 4 j tongo más 4 k tongo si se dan cuenta yo aquí lo único que estoy transformando es el punto que hay en el espacio que tiene una coordenada yo lo transformo en un vector tomando solamente los puntos de cada coordenada de la coordenada en x y en z y dándole su correspondiente versor y ahí transformé un vector pero ojo al transformar este vector directamente de este punto de este punto y transformarlo a un vector usted inmediatamente inmediatamente tiene que pensar ah el profesor lo que hizo ahí fue un vector que van a ser en el origen en el 0 0 0 en el origen de mi eje de referencia y para el punto b y para el punto b no va a ser diferente para el punto b no va a ser diferente en primer lugar usted va a tener que buscar la coordenada y esa coordenada del punto b en x va a ser menos 2 punto y coma en y va a ser 7 punto y coma y en z va a ser 8 8 entonces como no tengo más información voy a decir bueno voy a transformar ese punto en un vector y ese vector va a recibir el nombre de r b el vector posición b el vector posición b el vector posición b y como lo describimos a profe nuevamente usted está haciendo un vector que nace en el origen por ende es tomar el punto b y transformarlo directamente en un vector entonces sería menos 2 y tongo más 7 j tongo más 8 k tongo entonces ¿qué tengo acá? tengo r a r a aquí está mi r a ese es mi r a r a tengo r b conocido y quiero obtener un nuevo vector que le llamé r en primera instancia pero nosotros sabemos que ese debería haber recibido el nombre de r a b entonces ¿cómo puedo obtener ese r a y alguien me va a decir profesor aquí usted puede hacer construcción triangular y la construcción triangular que puede hacer va a decir profe mire fíjese bien dónde cuál es el punto cuál es el punto de estos tres puntos el punto a el punto b o del punto cero en cuál de esos tres puntos están saliendo dos vectores entonces yo me pongo a buscar acá digo ah mira en el punto cero salen dos vectores porque en el punto a llega un vector y sale un vector en el punto b ah no pues todo lo contrario llegan dos vectores entonces cuando usted encuentra el punto el punto de donde aparecen donde salen dos vectores ese va a ser un punto muy importante para lo que vamos a hacer a continuación que es la construcción triangular en el espacio después de que vos encuentres ese punto en donde salen dos vectores usted tiene que encontrar otro punto en donde lleguen dos vectores que sería el punto b bueno si ese punto el punto donde había donde nacían dos vectores y el punto donde llegan dos vectores unese unese punto y vea si hay un vector que traza el punto que le comenté donde salen los dos vectores para el punto que llega y aquí usted va a decir ah entonces este RB este RB de alguna manera va a ser mi resultante mi resultante de que mi resultante de la suma de la suma vectorial de RA más R tal como está aquí aquí estoy diciendo que RA que RA más R RA más R va a ser igual que RB correcto porque aquí yo sigo este camino tengo un vector sigo el otro camino tengo el otro vector si hubiese salido otro vector tendría que haber sumado entonces otro vector acá entonces una vez que tengo esto digo ya ¿cuál es mi dato? ¿conozco RA? mi profesor lo acaba de calcular acá ¿conozco R? no no lo conocemos no lo conocemos ¿conoce RB? sí lo calculamos también ahí está entonces lo más fácil despejemos vamos a despejar vamos a despejar esto y ese despeje me va a indicar entonces que y voy a despejar mi incógnita obviamente despejo mi incógnita y lo dejamos entonces como acá bueno todavía no se van a coger acá voy a dejar aquí RB lo voy a mantener en este lado RB lo voy a mantener en este lado este RA que estaba sumándose con el R pasa al otro lado del igual como negativo y este queda solo acá que no es R o el nombre que le hemos dado anteriormente R A B ¿por qué RB? porque nace A y llega B y ¿cómo se opera fácilmente? fácilmente buscamos todos los componentes que tengan y tongo voy a usar nuestro color buscamos todas las componentes que tengan y tongo y la operatoria me dice ojo es B menos A entonces R me va a quedar como voy a dejar en paréntesis sería B A B sería menos 2 menos 2 menos porque después me dice menos menos ¿ya? menos 3 porque aquí está R A 3 y tongo más abro paréntesis me dice B menos A componente por componente B aquí está 7 7 menos ojo menos menos 4 aquí se dio un tema cuando ambos son negativos negativo o negativo quedaría positivo esa parte más R B menos RA componente a componente ya estoy en la última componente 8 menos 4 acá tomo en definitiva si yo resuelvo esto el vector R o RA que lo vamos a utilizar nosotros como RA B RA B sería menos 5 y tongo menos 5 y tongo 11 positivo porque aquí tendría 7 menos menos sería más 7 más 4 11 J tongo y más 4 cada tongo ahí tendríamos nuestro vector R que es este vector en definitiva de aquí nace de este proceso nace esta ecuación que la van a tener que usar constantemente en los próximos ejercicios y en muchos ejercicios de de certamen sobre todo en el primer certamen van a utilizar bastante esta ecuación y para resolver diferentes tipos de ejercicios entonces si lo entiende ahora no va a tener grandes problemas hacia el futuro y no es tan complejo entonces por ejemplo aquí yo les hice una animación por ejemplo aquí yo les pido que encuentren el vector posición r a b que es lo primero que hay que hacer que es lo primero que hay que hacer siempre siempre lo primero es encontrar los puntos me están pidiendo r r a b aquí está el punto a aquí está el punto a aquí está el punto b ahí está el punto b está el punto c no da el caso porque no nos están pidiendo nada con el punto c pero no para este desarrollo nos están pidiendo el vector r a b entonces una vez que ya sé lo que me están solicitando digo voy a ubicar en primer lugar los puntos con sus coordenadas con sus respectivas coordenadas entonces las coordenadas de a son las siguientes ojo acá siempre verifique los ejes el eje x el eje x hasta acá el eje y hasta aquí el eje z el punto a el punto a entonces en el eje x el punto a avanza cuatro metros porque aquí está abajo aquí está el plano aquí está el plano x y de ahí del plano se va hacia abajo pero tengo que ubicar entonces en primer lugar en el plano este punto justamente donde está ahí ese láser este láser ahí entonces yo ubico mi punto a avanzando hacia el eje x ¿cuánto tengo que avanzar en el eje x? cuatro cuatro y obviamente lo dejo de inmediato cuatro punto y coma luego ¿cuánto tengo que avanzar en el eje y? aquí avanzaría en el eje y recuerde que lo que estamos haciendo acá de alguna manera es esto avanzamos en el eje x avanzamos en el eje y avanzamos en el eje z eso es lo que he desarrollado por ende lo que se avanzó lo que se avanzó en el eje y fueron dos metros dos metros se avanzó por el eje y usted se vino por acá luego avanzó por acá justamente los dos metros por ejemplo yo puedo irme por aquí también la coordenada se nos va a indicar de inmediato ahí los dos los dos metros y por último este vector que les dibujé recién que iba hacia abajo que es la componente z de esta coordenada de la coordenada del punto a la coordenada z es 6 pero ojo va hacia abajo no hacia arriba por ende tiene que agregar ahí el negativo para b ahí está el punto b el punto b si observa bien el punto b en el eje x el punto b es esto el punto b es solamente esto eso y ese vector y ese vector es un vector que solamente tiene dirección en el eje y no tiene dirección en el eje x no tiene dirección en el eje z por ende como no tiene esa dirección ese vector que acabo de dibujar que es el punto b el punto b para llegar al punto b yo me voy a ir solamente avanzando por el eje y por ende en el eje x va a ser cero porque no avanzo en el eje x en el eje z no subo pero tampoco bajo me mantengo por lo mismo aquí es cero aquí es cero solamente se avanzó dos metros por el eje y y ese es el vector que andamos buscando el vector r a b es un vector que va desde el punto a al punto e y para que se acostumbre cuando tenga este ejercicio siempre reconozca esta especie de ecuación planilla en donde aquí va a llenar con la operatoria la operatoria recuerden el vector inicia en a y llega a b como operábamos donde llega menos donde parte donde llega menos donde inicia vamos a ir coordenada por coordenada para ir rellenando las componentes del vector del vector posición r a b lo primero va a ser obviamente preocuparnos del eje x las coordenadas del eje x para tener la componente x de r a b y habíamos dicho que sería donde llega menos donde parte llega al punto cero pero inicia en el punto cuatro entonces sería cero menos cuatro posteriormente las coordenadas del eje y sería dos menos dos dos menos dos porque inicia en a y llega a b y como operamos donde llega menos donde parte llega a b menos inicia en a y por último las coordenadas z de ambos puntos y la operación es donde llega menos donde parte llega a z igual a cero y parte en menos c como operaban ahí cero menos como es un negativo entre paréntesis menos seis menos por menos más y luego resuelvo esto me quedaría menos cuatro menos cuatro y tongo cero j tongo para eso no pongo nada cero multiplicando cualquier cosa va a ser cero menos por menos más por eso ahí está más seis k tongo y ahí usted tiene este ejercicio resuelto vamos a hacer este ejercicio dice una banda de hule elástica se encuentra fija entre dos puntos el punto A y el punto B determine la longitud y dirección medidas desde A a B aquí me están indicando cómo tengo que hacer esa medida de la dirección está diciendo ojo yo le estoy pidiendo ahí de A a B le estoy pidiendo este vector el vector que le hace en A y llega ¿cómo operamos? ¿cómo vamos a operar? lo mismo resolvemos de la misma manera lo primero muchachos el punto A igual las coordenadas en primer lugar del punto A en X y la coordenada del punto A en X revisamos ojo aquí está su eje X aquí está su eje Y su eje Z para llegar a su punto A desde el origen usted tiene que avanzar un metro por el eje X positivo porque avanzó hacia los X José Fina ahí porque usted avanzó hacia los X positivos hacia el eje X positivo punto y coma luego en Y ¿cuánto avanzó en el eje Y? profesor no se avanza en el eje Y porque está en el plano X Z ese punto A ¿ya? cuando los libros le presenten esto esta esta indicación ¿ya? claramente esa sombrita le hace de inmediato A está en un plano entonces aquí en Y es 0 punto y coma en Z me puede decir profe es 3 pero ojo ve hacia dónde está los Z positivos A profe van hacia arriba los Z positivos correcto entonces es menos 3 menos 3 entonces si nosotros quisiéramos ver tal como se lo expliqué delante con vectores aquí usted hubiese avanzado ahí y después ahí y ahí llega al punto A con coordenadas ahí está el punto A profesor yo puedo encontrar el vector RA correcto usted puede encontrar rápidamente el vector RA va a decir que es 1 y tongo menos 3 k tongo ese es el vector RA me va a servir para este ejercicio no pero es bueno que también lo tenga claro ahí sí voy a borrar voy a chicar esto porque si no lo voy a poner y ahora vamos por el punto E el punto E está asociado entonces la coordenada la coordenada del punto B ojo que mire hacia dónde está el punto B hacia los X pero negativo ¿no? y cuánto tengo que avanzar en los X negativo tengo que avanzar 1 2 metros aquí me voy por ese eje 1 2 asociándolo a este 2 avance 2 metros entonces sería menos 2 punto y coma en Y cuánto avanzo en Y aquí está profesor nos están dando esa información del eje Y ojo mire ese 2 metros que está ahí allá está haciendo la referencia este ejercicio también avanzo 2 y hacia los Y positivo entonces dejo positivo y en Z cuánto tuvo que subir para llegar al punto B 3 y ahora es positivo vuelvo a hacer el camino del vector que hice delante para llegar ahí avanzo de otro color café avanzo desde el origen hasta ahí 2 metros luego en el eje Y 2 metros luego en el eje Z y ahí llego esa fue la construcción triangular para el que quiera decir profesor ¿cómo puedo obtener RB bueno en menos 2 y tongo más 2 J tongo más 3 K tongo para este ejercicio nos sirve mucho esto pero es bueno que lo tenga claro ahora puedo operar y recuerde R AB igual RAV donde llega menos donde parte esa es la operatoria donde llega menos donde parte y aquí parte en el punto A y llega al punto B por ende aquí hago paréntesis y digo menos 2 porque donde llega menos 2 menos 2 menos 1 cierro paréntesis y tongo más abro paréntesis donde llega en I llega a 2 metros positivo menos donde partía en el eje en 0 J tongo más en Z 3 3 3 llega a B 3 menos donde partía donde partía partía en menos 3 menos 3 K K K tono recuerde que esto está en metro está en metro entonces el resultado de R A B el resultado de R A B va a ser igual va a ser igual menos 2 menos 1 menos 3 y tongo y tongo 2 menos 0 más 2 J tongo vector vector posición muchachos puedo dar la respuesta a la primera pregunta y la pregunta dice determine la longitud entonces la longitud de A B es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado la ventaja ahí ese negativo y el valor y el resultado sería veámoslo tendríamos la raíz cuadrada ahora paréntesis 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado el valor es igual a 7 metro 7 metros sería este largo el largo desde el punto A al punto B o el largo de esta banda de ULE pero además este ejercicio nos están preguntando que indiquemos cuál es la dirección entonces como me están preguntando la dirección ah profesor usted tiene que obtener entonces alfa beta y gamma para obtener alfa voy a decir coseno a la menos uno si lo recuerda coseno a la menos uno para obviamente para todos pero en la primera parte recuerde alfa hacía referencia al ángulo que se forma entre el eje x y el vector entre el eje x y el vector ah entonces perfecto aquí voy a trabajar con la componente x de RAB correcto S3 pero ojo no solamente 3 menos 3 menos 3 y lo divide por su magnitud que sería 7 acá aquí nos va a dar un ángulo mayor de 90 grados y le voy a explicar que ocurre y voy a borrar esta parte pero cuando ya tenga los ángulos aquí voy a tener coseno a la menos uno la componente y ¿por qué? porque recuerde que el ángulo beta es el ángulo que se forma entre el eje y y el vector eso sería 2 dividido 7 este resultado va a ser positivo ah entonces el ángulo nos va a dar entre 0 y 90 beta beta coseno a la menos 1 de 6 dividido 7 entonces ocupando la calculadora tenemos coseno a la menos 1 de menos 3 dividido 7 el ángulo alfa es igual a 115 coma 4 grados ¿no? el ángulo beta el ángulo beta va a ser coseno a la menos 1 de 2 dividido 7 va a ser 73 con 4 grados lo estoy aproximando por si acaso si es que alguien le dio probablemente le dio 73 39 84 no lo estoy aproximando ojo que tiene que estar en de en de 6 dividido 7 ese es 31 coma 00 27 entonces 31 grados ahora voy a borrar esta parte aquí esto lo voy a borrar también y voy a llevar ese vector hacia arriba voy a trasladar algunas cositas como esto ahí ahí tengo el vector aquí tengo su magnitud y esto lo elimino entonces uno puede pensar profesor no entiendo bien cómo se dan esos ángulos ese ángulo alfa aquí está el eje aquí y también dice que este es el vector bueno lo primero que vamos a hacer es reforzar el vector vamos a reforzar el vector el vector que estamos buscando la dirección es del punto a al punto b ese es nuestro vector r a b luego voy a generar este es mi eje y este es mi eje x este es mi eje z pero ahora yo traslado mi eje y al punto a yo traslado mi eje x al punto a y traslado mi eje z al punto a entonces aquí yo puedo ir encontrando los ángulos alfa por ejemplo porque aquí este es x prima y prima y z z y el ángulo gamma que habíamos hablado anteriormente es el ángulo que se forma entre el eje z y el vector o sea esto es gamma beta es el ángulo que se forma entre el eje y y el vector beta y alfa este ángulo alfa es el más complejo de darse cuenta y de encontrar dónde está porque este ángulo alfa de alguna manera inicia acá avanza avanza llega al plano zi y sigue avanzando está como al otro lado de este plano zi y ese es nuestro ángulo alfa ¿por qué? porque es mayor de 90 grados avanza al otro lado del plano zi entonces cuando estamos hablando de vectores en el espacio ya no me sirve solamente encontrar un ángulo yo aquí tengo que declarar el ángulo alfa beta y gamma sí o sí para ir recordando para ir consolidando lo que hemos dicho por ejemplo acá tengo r el vector resultante r igual a el vector a más el vector b sumamos componente por componente pero si ahora fuese una resta las componentes las restamos así de sencillo lo que nos diga acá es cómo vamos a tener que ir trabajando las componentes de aquello si por ejemplo hubiésemos tenido a menos b menos c como vector hubiésemos tenido que operar a x menos b x menos c x y tongo y lo mismo para el j tongo y para el k tongo entonces no no es complejo esta suma estoy sumando dos vectores cuando sumo dos vectores voy a obtener un vector resultante el vector unitario por fin le vamos a dar una utilización ya en estos ejercicios en estos ejercicios en donde nosotros tenemos una fuerza actuando en un cable una fuerza actuando en un cable y ese cable está conectado a algún punto en este caso a este punto A entonces yo de alguna manera quiero encontrar el vector fuerza para transformarlo de forma cartesiana por ejemplo pero quizá lo único que voy a tener de ese vector fuerza va a ser su magnitud la magnitud la conozco son 100 nítulos pero con eso no me sirve para llegar directamente a encontrar el vector fuerza ¿por qué? porque necesito ángulo igual como el ejercicio que hicimos ayer el último ejercicio que desarrollamos trabajamos con esos triángulos pero aquí no me están dando triángulos es más me dicen ojo hay un punto B y hay un punto A usted dice ¿y qué quiere que haga con eso? bueno con eso usted puede obtener el vector posición R A B si profesor como conozco la coordenada del punto A como conozco la coordenada del punto B yo con esas dos coordenadas voy a obtener el vector posición y teniendo el vector posición profesor yo sin ningún problema puedo encontrar la magnitud de este vector ¿ya? teniendo esto usted puede decir ah con eso obtengo el vector unitario y el vector unitario ¿qué es lo que me entregaba el vector unitario? la dirección de un vector ¿ya? entonces ¿qué voy a tener acá? voy a tener el vector unitario va a ser R A B A B A B dividido por la magnitud de R A B y lo mismo que hacíamos cuando estaban en diapositivas más arriba ¿ya? que decíamos que el vector U o sea que el vector unitario de el vector A era el vector A dividido por su magnitud esto es lo mismo solamente que ahora no lo estoy haciendo con el vector A lo estoy haciendo con un vector posición es más lo puede hacer con un vector fuerza si lo tiene pero en este caso lo que puedo llegar a conocer es el vector posición ¿ya? teniendo eso teniendo eso considerado uno va a decir ah entonces si quiero conocer el vector fuerza ¿ya? y conozco su magnitud porque la magnitud es conocida ¿ya? lo multiplico por el vector unitario ¿qué estoy haciendo? estoy multiplicando estoy multiplicando una magnitud un escalar este es un número son 100 en este caso por un vector por un vector que está en el espacio ¿cuál es la magnitud del vector unitario? uno entonces yo aquí voy a multiplicar un vector unitario por una magnitud de fuerza ¿ya? veamos esto mismo en un ejercicio ¿ya? porque así queda más claro ¿ya? pero se va a dar cuenta que los pasos que vamos a seguir son los mismos ¿ya? son exactamente los mismos acá dice un hombre jala una cuerda con una fuerza de 70 libras ah entonces yo conozco la magnitud de la fuerza son 70 libras ¿ya? dice represente la fuerza representa esta fuerza que actúa sobre el soporte A están preguntando aquí está el punto B no se ve muy bien pero aquí hay una letrita y una letrita por si acaso ¿ya? vamos a dejar igual marcado no se nota muy bien pero este es nuestro punto A ¿ya? justamente está en la pared y está en esa letra A está entre el ladrillo y por eso no se observa muy bien pero ese es nuestro punto A ¿ya? dice representa esta fuerza que actúa sobre el soporte A como un vector cartesiano entonces muchachos aquí ya empieza la aplicación de este ejercicio ¿ya? y en primer lugar y que va a acompañar durante el resto del semestre la primera pregunta es bueno ese vector que tengo que dibujar ¿hacia dónde lo voy a dibujar? ¿ya? ¿lo llevo desde B hacia A o de A hacia B entonces ahí tenemos que tener el cuidado de leer bien él dice el hombre jala una cuerda o sea el hombre está tirando esa cuerda está llevando la fuerza hacia él ¿hacia dónde iría la fuerza entonces? bueno la fuerza va para allá porque él está generando esa fuerza entonces digo el vector va a ser este va a ser un vector va a ser un vector que va a ir desde el punto A al punto B ¿ya? por ende yo podría llamar de inmediato como el vector fuerza A B eso es lo que voy a buscar ¿ya? eso es lo que voy a buscar es más me dice que tengo que representar esa fuerza como un vector ahí está buscar la componente X la componente Y la componente Z igual que así ¿ya profe? pero ¿cómo inicio este ejercicio? bueno yo les dije primero coordenadas coordenadas del punto A coordenadas del punto B estoy escribiendo otra vez con el la pintura eso va a estar un poco este dos se ve como que todo fuese en vectores el punto A tiene una coordenada el punto B tiene otra coordenada el punto A en X ah profe usted dijo que estaba en la pared justamente en la pared entonces como está en la pared y el origen inicia probablemente en la pared en X no avanza entonces cero punto y coma punto y coma en I en I si nosotros vemos el I va para allá ¿ya? y veo acá este ah profe creo que es cero correcto también es cero en el eje I punto y coma que en el eje Z ah profe aquí sí que sí porque no está en el origen el punto A pero sí está a treinta pies está a treinta pies ¿ya? el punto B busqué el punto B en X doce aquí avanzó doce pies aquí está clarito con este paralelogramo que hay acá no para el epímeno que hay acá en el eje I es 8 eje I 8 pero recuerde menos 8 porque está hacia los I negativos ¿ya? punto y coma y en Z este viejito no está tomando el cable ¿ya? desde el desde el suelo sino que está en su posición ¿ya? de de más equilibrio acá arriba y ese equilibrio son a seis pies seis y todos son los pies porque son coordenadas ¿ya? son las coordenadas que estamos analizando acá con eso usted va a decir bueno yo puedo obtener el vector posición A B ¿por qué el vector posición A B y no el vector posición B A porque estoy buscando el vector fuerza A B ese vector que nace en A y llega a B por esa razón lo dibujé o lo estoy representando de esta manera de buscar R A B se recuerde es donde llega menos donde parte ¿no? donde llega menos donde parte sería y ahora vamos a hacerlo más rápido ya tenemos más trabajo en esto vamos a decir A llega en B y parte en A 12 menos 0 12 y la componente en I donde llega menos donde parte menos 8 menos 0 menos 8 J tono donde llega menos donde parte o sea 6 menos 30 6 menos 30 menos 24 cada tono ahí revísenme ustedes si voy bien ¿y qué unidad tiene este vector posición? también tiene una unidad de pieza aprovechando que está ahí profesor ya que usted quiere sacar el vector unitario el vector unitario para obtener el vector unitario necesariamente tiene que tener la magnitud R A B sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 8 al cuadrado pero era negativo ya pero recuerde que negativo al cuadrado va a quedar positivo así que no va a haber problema más 24 al cuadrado y ese valor es el valor de 28 pies en caso de que a usted en un control le hubiesen preguntado no por el vector fuerza sino por el largo que tiene el cable que está generando esta fuerza este hombre usted hubiese dicho ah el largo es 28 pies usted ya tiene el largo de este cable 28 pies con eso puede obtener entonces el vector unitario el vector unitario el vector unitario AB y el vector unitario aquí me voy a detener voy a dibujar todo como que debería quedar sería 12 dividido 28 y tengo menos 8 dividido 28 j tengo menos 24 dividido 28 k tengo o sea a partir de eso yo voy a obtener el vector unitario el vector unitario sería 12 dividido 28 voy a trabajar con tres decimales solamente 0 4 2 8 y tengo menos 8 dividido 28 sería 0 28 5 j j tomo eh Quiero hacerlo un poquito más chico Ahí Ahí lo puedo tomar Y me quedaba el último valor Que es 24 24 dividido por 28 Menos 0,857 Cactongo Si dijéramos, ¿sabe qué? Vamos a sacar la magnitud de ese vector Te dice raíz cuadrada De 0.428 al cuadrado Más 0.285 al cuadrado Más 0.857 al cuadrado Me da más o menos 0.999942 O sea, muy cercano a 1 O sea, estamos bien No me da 1 exacto porque no estoy usando Estoy truncando estos valores Así que por lo mismo Pero ya la magnitud de este vector unitario Es igual a 1 Así que estamos bien Ahí voy corroborando de que el ejercicio Lo estoy desarrollando de buena manera Y ahora que tengo este vector Este vector, muchachos Es un pequeño vector Que está aquí Ese Ese que está ahí Es nuestro vector Este Este va a ser nuestro vector Que lo puedo posicionar ahí Lo puedo posicionar ahí Lo puedo posicionar ahí Acá Ahí Este vector unitario Me entrega la dirección Del vector RAB Y este vector unitario Yo lo puedo multiplicar Por cualquier escalar Pero no lo voy a multiplicar Por cualquier escalar Lo voy a multiplicar Por La fuerza AB Para obtener Lo que andaba buscando Que era El vector Fuerza AB Y en definitiva Como resultado final El vector ¿Ah? El vector El vector Esto no es No me gusta Como quiere decir El vector Fuerza AB Va a ser igual a Entonces 70 Multiplicado Por 0.428 Eso me da 29,96 Y tengo Estoy multiplicando Este valor Por Ese valor La magnitud De la fuerza Por el Por la primera Componente Del vector unitario Luego Los 70 Por 0.285 8,5 Ojo El negativo Mantengo acá El negativo Negativo El 19,95 J J Tongo Menos Porque El menos Este va a ser Que me va a dar Más alto El valor Más alto 70 Por 0.857 Me da 59,99 9,99 Tongo Y Me faltaría Espacio Para poder poner Este paréntesis Paréntesis Llave Y Para dejar La unidad Correspondiente A esto Y la unidad Correspondiente A El vector Fuerza No va a ir Incluido Pie ¿Por qué no van Incluidos Pie? Porque estos Pie Estaban acá Se eliminaron Cuando yo saqué El vector unitario ¿Por qué? Porque estoy Dividiendo 12 pie Dividido Por 28 pie Estoy Dividiendo 8 pie Dividido Por 28 pie Estoy Dividiendo 24 pie Dividido Por 28 pie O sea Que el vector Unitario Es Adimensional No tiene dimensiones Y La fuerza La fuerza La magnitud De la fuerza Esa 70 Están acá 70 libras Ese sí que Tiene Unidad Ese sí que Tiene unidad ¿Ok? Entonces Ahí Estaría Resuelto Este ejercicio Ahí Encontramos El vector Lo representamos Como vector Cartesiano Si alguien Dijera Profe Falta Los ángulos Le doy Esa tarea Esa tarea Va a ser De usted Encontrar Los ángulos Para determinar La dirección Y recuerde Que esos ángulos Van a ser De acá Una línea Vamos a hacer Lo que usted va a hacer Aquí Primero Un eje Otro eje Se me quedó Muy chueco Otro eje Y después Nosotros Vamos a tomar esto Y lo vamos a llevar Aquí al punto A Vamos a tomar este Y lo vamos a llevar Aquí al punto A También Y de aquí Salen los vectores Este va a ser X' Y' Y aquí va a salir Entonces El ángulo Alfa ¿Por qué el ángulo Alfa profesor? Porque estoy tomando El ángulo Que se forma Entre el eje X Y el vector Y el ángulo Beta Ahí Justamente no se ve muy bien Y el ángulo Gamma Este lo voy a hacer Más grande Para que Hacemos a zona En que está ahí Con el ladrillo Pero sería Ahí El ángulo Gamma El ángulo Alfa Y el ángulo Beta Eso se lo dejo a usted Muchacho Voy a ver Si alcanzo A explicarle Un ejercicio De este control Del día de ayer Pero En los ejercicios Que subí Con anterioridad Le voy a hacer Una cápsula Ya voy a hacer Una cápsula Yo creo que El fin de semana Voy a hacer La cápsula Y ahí Desarrollo Este ejercicio Ya Que Si mejor Lo voy a hacer así No lo voy a desarrollar Hoy día Ya Este ejercicio Que le subí Ejercicios De estudio Ya Yo lo voy a desarrollar Voy a hacer Voy a hacer un video Y voy a subir ese video Ya Con el desarrollo De este ejercicio Y con el desarrollo De Del control De diagnóstico Ya Y Como lo voy a hacer El fin de semana Voy a agregar también El control Que ustedes Deben hacer Mañana viernes Ya Entonces como este video Lo voy a hacer El sábado O el domingo No, el sábado Lo voy a hacer El domingo El domingo Subo Aquí donde dice Actividades O aquí en cápsula Voy a subir ese videito ¿Ya? Para que Lo revise Y diga Ah, mira Como lo hice yo Voy súper bien Llegué al mismo resultado ¿Ya? Ojo que en el control De diagnóstico Y en el primer control Voy a poder Desarrollar Un puro ejercicio Porque yo aquí Los dejo Para que se vayan generando Diferentes números Para cada alumno Entonces Probablemente El que le tocó a usted No va a ser el mismo Que voy a desarrollar Yo Con los números Pero sí Como el ejercicio Propiamente tan Porque si yo Abro acá Este control No, no me deja Porque ya terminó Tengo que ir Marcando Al 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 banco de preguntas Me voy al banco de preguntas ¿Ya? Ahí no puedo tener El banco de preguntas Me voy acá Donde dije Fuerzas Por ejemplo Acá Para ustedes El valor W Variaba El valor A También Variaba Y El radio También Variaba ¿Ya? Por ejemplo Si yo lo abro ¿Ya? Me va a dar a mí Un valor De Del 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 Valor No, este Abrí otro Espérame Abrí otro Abrí el del pajarito Quería abrir el Acá Ahí está ¿No? Aquí ¿Ya? Acá Me da El valor De W El peso ¿Ya? El largo Del cable El A Y El radio De la bola ¿Ya? Entonces Si yo Mire, recuerde 21 6,2 Si yo vuelvo a abrir Este ejercicio Lo cierro Va a ser diferente Si lo vuelvo a abrir ¿Ya? Porque me va generando Nuevos valores ¿Ya? Para cada alumno ¿Ya? Por ejemplo Voy a hacer un ejercicio Y eso Ah, usted lo cambia con su mano Eso es lo importante Que lo tenga claro ¿Por qué, Josefina? ¿Por qué no lo puede hacer El día viernes? No, si Si me justifica Yo le doy Un plazo ¿Ya? ¿Y a qué hora viaja? No, mándeme Mándeme el correo Y yo Ya yo Mándeme el correo Y yo ahí Le doy El El Un Le envío el control a usted ¿Ya? Si no, si no, te lo voy a cambiar Todo Mejor Ahí veo el tema Con usted nomás ¿Ya? Pero No hay problema Se entiende Así que para todos Si alguien tiene un problema Yo no me hago ningún problema En En Dar más tiempo Mientras que vayan aprendiendo Muchachos Mientras que Queden sin duda Yo Yo para mí Me voy a sentir Fagado De que Estamos cumpliendo Con mi idea De que Salgan aprendiendo Resistencia de materiales Que todavía no he llegado A resistencia de materiales Pero esto Tenemos que conocer esto Para después poder hacer Los ejercicios que vienen ¿Ya? Lo importante es que Aprendan ¿Ya? Espero que no hayan Reprobados ¿Ya? Así que ¿Ya?